La luz se brilla, la pinta está encendida y la salsa se desata ¡Prepárate para el ojo de pico! El tambor marca el ritmo y la clave nos guía Con cada paso sube la energía, no hay quien se resista a esta melodía Tus ojos me desafían, el calor nos envuelve En este juego de cuerpos nada nos detiene Baila, que la salsa es una fiesta Muérrete que la vida está dispua dispuesta Gira, que el ritmo no se acaba En esta noche, todo se graba Baila, que la salsa es una fiesta Muérrete que la vida está dispua dispuesta Gira, que el ritmo no se acaba En esta noche, todo se graba Las trompetas suenan alto y el teano va mil El bajo retumba fuerte sintiendo el frenes y el sudor En nuestras lentes, las sonrisas entrelazan En esta salsa movida, que la salsa es una fiesta Baila, que la salsa es una fiesta Muérrete que la salsa es una fiesta Muérrete que la vida está dispuesta Gira, que el ritmo no se acaba En esta noche, todo se graba Baila, que la salsa es una fiesta Baila, que la salsa es una fiesta Muérrete que la vida está dispuesta Gira, que el ritmo no se acaba En esta noche, todo se graba Siente, siente La pasión en cada nota La emoción en cada tiro Esta salsa es épica Y juntos hacemos el tiro Baila, que la salsa es una fiesta Muérrete que la vida está dispuesta Gira, que el ritmo no se acaba En esta noche, todo se graba Ajá, ajá Las bases siguen brincando Y el ritmo nunca muere En esta salsa movida La vida entera se enciende